Oye, todos de la mano con Sanja. El 2020 fue un año que nos dio duro a todos. Durante los meses de verano, Sanja fue diagnosticada con cáncer de piel. Su primera cirugía se llevó a cabo el 19 de octubre del 2020 y comenzó quimioterapias en cápsulas. Como todo, es un proceso costoso. Su plan médico no cubre su cita ni tampoco su cirugía. Es por eso que le piden ayuda del pueblo para poder realizarse su segunda cirugía que está pautada para el mes de abril de este año. Cualquier ayuda está bien recibida. Tenemos el ATH móvil, mire, el 939-496-7210. Si usted entiende de su corazón, enviarle un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, diez pesitos, veinte dólares, cien dólares. Lo que usted entienda, llévelo que van a ser bien agradecidos y el de allá arriba lo va a ayudar. Ya usted verá que va a ser bendecido. Yo vengo de la pausa. Vengo con el talent show de Famoso. Va a estar bueno. Toño, Lady Gaga, ¿quién más viene? Y la India. Vengo con el talent show que usted se va a reír. Vengo rápido. Y tengo un anuncio importante para mañana. Anuncio importante. Vengo ya. Ahora viene el talent show. Ya regresamos. ¿Por qué me tientas? ¿Por qué me tientas? Si sabes que quiero... ¿Por qué me tientas? ¿Por qué me tientas?